Ah, repatriación, repatriación, repatriación Es que hay un reino muy diferente Y es J-A-H que gobierna a mi gente Y mi reino se llama Zaharion Para llegar tiene que ser un laión Es que hay un reino muy diferente Y es J-A-H que gobierna a mi gente Y mi reino se llama Zaharion Para llegar tiene que ser un laión Y son 7, 9, 13, 21 Llegar a África me llena como el desayuno De la etapa de mi alma hasta lo más profundo Implicando lo mismo hasta a los vagabundos Aquel que no quiere ir no quiere comprender Que en esta vida hay mucho para aprender Tus ojos son las luces que deberías prender Con quince las cigales de verse como tú comenté Es que hay un reino muy diferente Y es J-A-H que gobierna a mi gente Y mi reino se llama Zaharion Para llegar tiene que ser un laión Te digo déjate llevar por esencia rastra pura Rastra es la luz y rastra es la cura Entonces por qué sigan imponiendo tantas duras Para confundir mi gente y dejar sus mentes oscuras Con mentiras absurdas y legalización de cura Pero mi hierba santa no la podemos tomar Parece que no quieren ver el negro libre Pero ahí va Babilón Repatriación Repatriación Descuba ¡Yes, Dan! ¡Gramos gracias mi gente! Repatriación ¡Bien! ¡Ahora! ¡Esperen que esperen el disco de la repatriación Exp Kanal ¡Ya vien! ¡Bien!